La mañana del jueves, un grupo de hombres armados a bordo de una camioneta Yukon Gris o Arena, se acercaron al frente de la Universidad Cristóbal Colón allá en Veracruz y dejaron pegado este narcocartel que ustedes están observando. El vigilante afortunadamente no estaba en la caseta porque cuentan testigos que se acercaron estos hombres armados hacia la caseta como tratando de buscarlo. Tuvo que haberse escondido porque seguramente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se comenta que eran entre cinco y seis sujetos, todos con armas largas. Esto según la propia versión de los testigos que estaban ahí en la unidad de la universidad en el campus, Calasans. Este es el cartel. Este es un aviso para el puto de Alberto Armas. Aún nos debes y darnos la dirección para encontrar a Tavo Baruch. El año pasado y su hermano no nos basta, cumple el resto o te vemos en Galeana. Atentamente tus amigos y ese amigos pues obviamente lleva ahí una letra Z al final. No sabemos a qué se deba el hecho de que hayan llegado a colocar este narcocartel afuera de una universidad. Probablemente dentro de la universidad hay alguna persona que como ellos mismos dicen les debe probablemente dentro de la universidad. Alguno de los estudiantes sea su distribuidor de droga y tiene alguna deuda que aparentemente le están queriendo cobrar. Esto es Veracruz lleno de setas, de cártel del Golfo, de células de otros cárteles. Un verdadero desmadre entre la universidad, fuera de ella, en fin, un verdadero desmadre hacia el estado de Veracruz.